La dueña fue el segundo fenómeno que hice. El señor Valentín Pipsen decía que yo no tenía físico para ese personaje. Entonces, Florinda Mesa se aferró, me dio la oportunidad y me dio mucho gusto callarle la boca. Fue una telenovela que a mí me fue muy bien, a todos los que trabajamos en ella. Laura se ahorcó porque no podía ya volverse loca o la cárcel. O sea, yo ya no quería que otro personaje me hace me fuera a la cárcel y entonces decidimos suicidarla. Eso es lo único que te da tristeza de las antahuancas porque esos personajes sí luchan por su vida, sí luchan por sus objetivos, a costa de lo que sea, se les va la vida en ello y te digo, pierden en el último capítulo. Entonces es un poco triste de pronto saber que tu personaje pues ya va a acabar, ¿no? Se va a morir. ¡Gracias!